La belleza de las piedras siempre ha sido comparada con la belleza de la mujer, por eso este programa se lo hemos dedicado hoy a estas hermosas piedras. Soy Adriana Muñoz y les doy la bienvenida a nuestro canal Variedades Carol TV. Bueno, para comenzar, recuerden que una de nuestras herramientas indispensables que debemos tener, bien sea en nuestro taller de trabajo o en nuestra casa, es la tabla de diseño. Ella es portátil, ustedes pueden llevarla donde quieran, en el estudio, donde ven televisión, en su taller. La puedo estar transportando y puedo trabajar dentro de ella. La finalidad es que puedo organizar los materiales que voy a utilizar sin confundirme. Puedo trabajar de forma, dándole forma a los collares, sé en qué momento tengo medidas. Ella es muy práctica y tiene un precio muy económico. Tenemos en diferentes tamaños, una pequeña, también tenemos una mucho más grande cuando trabajamos más accesorios. Otra herramienta que vamos a utilizar hoy, que es muy importante que la tengamos, es esta, que es la de cerrar los escalachines. Nosotros normalmente, antes de que esta herramienta existiera, la cerrábamos con la punta plana, pero en el momento de templar, muchas veces el nylon, el tipo de nylon, se rueda. El escalachín cierra dos veces, lo cual hace que el nylon quede en fijo, como vamos a mirar ahora. Hoy vamos a trabajar la técnica del pasado, cómo cerrar bien unos escalachines, cómo hacer unos remates y cómo de una argolla grande podemos sacar una pequeña, acondicionarla como nosotros queramos. Vamos, iniciamos ensartando, vamos a ensartar en las tres vueltas que vamos a hacer siempre, vamos a ensartar 18 perlas. La técnica para que quede redondo y el collar no se monte, no quede así, va a estar, el aumento lo vamos a hacer en el centro para no confundirlos con las perlas. Como ustedes ven, miren, 3, 6, 9, 12, 15, 18. 3, 6, 9, 12, 15, 18, todas son de 18. Entonces, voy a colocar 18 perlas, las ensarto. Si ustedes tienen un carrete de nylon que es muy económico para estar comprando por metros, prefiero comprar el carrete porque siempre vamos a trabajar con nylon, en pulseras, en collares como este tipo, entonces es mejor tenerlo así. No hacemos recortes, sino que de una, de una vez vamos ensartando y así no tenemos el problema de que se nos caigan al otro lado. Entonces voy a colocar 18. Pasadas las 18 perlas, que es muy rápido y muy fácil, nuestras perlas en variedades Carol tienen un muy buen acabado y las perforaciones que ellas tienen son muy fáciles de trabajar, nos permite trabajar o con hilo chino o con nylon o con cualquier tipo de hilo que tenga un diámetro como el de las bolitas, o sea, no se limita, no es tan pequeña para que no nos vayan a trabajar fácil. Entonces, vamos a prender, en variedades Carol tenemos esta cadena, es en aluminio, es plateada, pero lo lindo de ella es el brillo que tiene porque ella no es lisa, sino que tiene unos grabados. Para sacarlas de aquí es muy fácil, no tenemos que abrir, sino que de una vez vamos a cortar. Vamos a cortar unos 5 milímetros de esta manera. Así, aquí hay 5 o 6 milímetros y hacemos esto y ella ya sale. Vamos a cortar así 18 argollas. Entonces vamos corriendo donde está la unión, ustedes ven este espacio que está aquí, que se los voy a mostrar. Aquí está, miren. Entonces, a partir de esa unión contamos unos 5 o 6 milímetros y cortamos. Y ya va cayendo así, van quedando estos pedacitos. Y de allí vamos a sacar una argolla mucho más pequeña. ¿Por qué? Me preguntaron ustedes por qué no tomé una argolla más pequeña. Para enseñarles a ustedes cómo, cuando no tengamos en nuestra casa una argolla pequeña, cómo la podemos pasar de un tamaño a otro sin necesidad de tener que comprar más. Cuando ya las he cortado las 18, me quedan así. Entonces, yo voy a tomar una pinza en donde no se me ruede. Tenemos esta pinza en variedades caro, que hacia adentro viene un poquito roñosa. O sea, como tiene una especie de plástico, sirve para enderezar alambre. O sea, si yo lo tuerzo de esta manera y me queda todo partido. Ustedes dicen, no, este alambre ya no me sirve para nada. Entonces, lo que hacemos es, con esta pinza hace que el brillo no se le pierda, no me pela el alambre, no le quita los baños. Y simplemente hacemos esto y tenemos de nuevo un alambre como si estuviera recién comprado. Para eso me sirve esta pinza. También para sujetar, que no se me ruede lo que voy a hacer. Me lo sostiene y yo simplemente cierro. Ustedes dirán, no quedó una argolla. Tomamos al contrario, sujetamos y vamos haciendo una presión de tal manera hasta el punto de quedar en forma circular. Miren cómo se va formando el circulito. Y estuvo. De estas vamos a hacer 18 que necesitamos. De esas argollitas. Este espacio que está aquí no puede quedar para nada. Cerramos. Hacemos presión. Porque si no, por ahí se nos van a salir. Aunque como quedan en medio, pero de todas maneras debemos hacer siempre un buen trabajo. Voy a explicar de nuevo por si no quedó claro. Tomo y cierro. De esta manera. Ahora volteo y hago presión hacia el otro lado. Pero así, miren, voy formando el círculo hasta que ustedes vean que quedó bien redondita. Esto es para que nosotros aprendamos de una argolla grande a sacar una pequeña. Miren, aquí está la diferencia. No tiene que quedar exactamente redonda, pero sí necesitamos que quede mucho más pequeñita. Aquí tenemos otra. Y aquí ya he sacado varias. Como para adelantarme en el video un poquito. Las dejé estas así abiertas. Para explicarles de que eso no debe quedar. Y tenemos que hacer esto siempre. Cerrar. Ya, aquí ya cerramos. Van quedando. Entonces 18. Ya tengo las 18 por aquí listas para no cortar el video. Entonces empiezo y voy a colocar 3 ágatas. Estas piedras al contraste con ese tono como beige de las perlas. Y meterles un plateado a un efecto divino. Ya lo van a ver. Entonces coloco un arito. Ya reformado. Coloco un ágata. Sigamos con los aritos. Y colocamos las 3 ágatas. Nunca dejen al inicio y al final va un arito. Así. Aquí me falta uno. Y terminamos con un arito. Así. Tres. Y sencillamente al otro lado colocamos otras 18 perlas. Terminado de ensartar o pasar. Miren como se ve linda la combinación y el efecto que causan estas argollitas en medio de soledad y de al collar. Vamos a dejar a un espacio 10 centímetros y al otro 10 y cortamos. ¿Por qué 10 centímetros? Porque cuando vamos a amarrar necesitamos que tener suficiente nylon a los lados. Y esto lo necesitamos para ensartar en el broche. Así. Bueno. Aquí ya tengo una. Y la voy dejando al lado. La otra que voy a hacer. Como les había comentado siempre van 18 a cada lado. Aquí yo quiero que observen el collar. Vamos a aumentar de 2 en 2. Eso le va a dar la circunferencia al collar. En la primera vuelta van 3. En la segunda van 5. 3, 5. Y en la última van 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tener en cuenta que empezamos con argollita y terminamos con argollita. Y siempre en medio van ahí las argollas modificadas que aprendimos a hacer. Esa es la técnica del collar. Entonces nos vemos en un rato. Y recuerden. 18 a cada lado en las 3 vueltas. Bueno. Después de que hemos ensartado las 3 tiras. Ya tenemos el aumento. Vamos a tomar la de 3. Y lo primero que hacemos es introducir el escalachín. Para que ustedes nos... Este broche tiene un sistema diferente a los demás. Él debe estar así. Para que no se les vaya a enredar. Si ustedes lo colocan suelto a veces les quedan las tiras invertidas. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a pegar las tiras al broche con él así agarrado. No lo pueden hacer suelto. Entonces vamos a hacer así y sin que se les volteen las tapitas. En la primera ruedita ustedes van a meter el nylon de esta manera. Por el primer arito. Y nos vamos a devolver. Por aquí. Vamos a meternos donde está el escalachín. Cuando ya se han metido templan. Vamos a subir. Vamos a subir el escalachín. Y vamos a dejar unos 2 o 3 milímetros de distancia del broche. No tan pegado. Para que tenga movimiento. El collar no quede apretado. Y podamos trabajar con nuestra pinza. Metemos el escalachín donde está la formita de corazón. Como ustedes ven aquí. En esta herramienta. Si a lo mejor se alcanza a mirar. Aquí para que puedan ver todos. En el primer espacio hay un corazoncito. Y en el segundo hay un óvalo. Donde está el corazón. Vamos a meter el escalachín. Y vamos a apretar. De esta manera. Y esta distancia es la que vamos a dejar. Luego. Colocamos. Ese trabajo que hicimos en la otra ruedita. Y cerramos. Este es el efecto que causa. Por más que ustedes templen. Miren. Jamás se va a correr el nylon. Nunca se va a rodar. Lo que no sucede. Si agarramos el escalachín con una pinza común y corriente. Estos 3 centímetros que yo les digo. Que deben dejar de espacio. Es para hacer esto que voy a hacer. Lo introduzco. Y del otro lado templo. Y oculto el remate. Si yo cortara un pedacito del nylon no va a entrar. Y les va a chuzar en la parte de atrás. Así puedo dejarme un remate perfecto. Al otro lado hago lo mismo. Meto el escalachín. Templo. Y aquí es clave esta parte. Ustedes miran acá y miran acá. Y aquí tiene que ir. Entonces meto el escalachín. Templo. Cuando vayan a templar por favor no vayan a apretar demasiado sino el collar les va a quedar parado y se va a ver muy mal. Entonces deje que el solito se junte con las piedras. Y ahora si hacemos lo mismo en el primero dejando un espacio. Luego con la otra ruedita cerramos. Y esto que me sobra lo vamos a colocar por aquí. Lo metemos. Lo metemos y hacemos lo siguiente. Nos devolvemos y va saliendo al otro lado y vamos templando. Aquí salió. Y también por acá lo vamos metiendo. Aquí está. Y recortamos. Bueno. La segunda. Este broche tiene cuatro y nosotros tenemos tres vueltas. La segunda lo agarran las dos como hicimos en este. Está agarrado de esta manera. Entonces vamos a hacerlo para que ustedes vean cómo se hace. La segunda es esta. Lo que hice sencillamente es el mismo proceso. Coloco el escalachín y va en el medio. Acuérdense siempre tener organizado el broche. Volteo y cojo las dos rueditas para que me quede bien centrado el collar. Miren, ya cogí las dos y me devuelvo por el escalachín. Lo subo sin apretar mucho. De esta manera y levanto para poder agarrar. Y hago el mismo trabajo. Me devuelvo. Y templo. Para que aquí está. Me meto por aquí. Templo. Y ya quedan oculto el remate. Lo mismo hago al otro lado. Y así vamos a colocar la otra. Aquí ustedes observan cómo quedaron los remates ocultos. Este se agarró con las dos y lo mismo hice al otro lado. Y así me... Entonces ustedes giran aquí. Y acomodan el broche. Y así nos queda el... El collar. Cuando ustedes se lo acomoden el cuello, les va a quedar así. Aquí está. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo. El collar. Y nos vemos en una próxima oportunidad con mucho cariño para ustedes. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este accesorio. Recuerden, tenemos página www.variedadescarol.net Despachos a domicilio para que tengan comodidad. Recuerden sus comentarios, sus likes son muy importantes para nosotros. Los quiero mucho. Gracias. 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 ¡Gracias!